Pequeñas cosas que vivimos tú y yo Aquellas cosas que el tiempo no olvidó Aún están presentes, aún siguen latentes tus recuerdos En mi corazón, ha sido imposible sacarte de mi ser Aún llevo grabados tus deseos en mi piel Y en cada parte mía, y en el silencio más profundo Escucho tu voz y es que no puedo sacarte de mi mente Estás tratada sin saber a mi suerte Y es que en mis sueños, estás siempre presente Por más que quiera escapar, por más que quiera olvidar No lo consigo, ay amor, me haría todo por tenerte hoy Junto a mí, olvidar el pasado que nos separó Pequeñas cosas que vivimos tú y yo Aquella flor, aquel beso, aquel adiós No son viejos momentos que se olvidan con el tiempo Y mueren sin una razón Ha sido imposible sacarte de mi ser Llevo grabados tus deseos en mi piel Y en cada parte mía, y en el silencio más profundo Escucho tu voz y es que no puedo sacarte de mi mente Estás tratada sin saber a mi suerte Y es que en mis sueños, estás siempre presente Por más que quiera escapar, por más que quiera olvidar Por más que quiera olvidar, no lo consigo Y es que no puedo sacarte de mi mente Estás tratada sin saber a mi suerte Y es que en mis sueños, estás siempre presente Por más que quiera escapar, por más que quiera olvidar No lo consigo, ay amor, me haría todo por tenerte hoy Junto a mí, olvidar el pasado que nos separó Es que no puedo sacarte de mi mente He cometido un error contigo En la cual me siento aquí arrepentido Es que no puedo sacarte de mi mente No, no supe valorar tu amor Cuando crecía tu calor Con toda pasión Y como no me pude dar cuenta De esas pequeñas cosas Es que no puedo sacarte de mi mente Ha sido imposible sacarte de mi ser Y de mi piel Es que no puedo sacarte de mi mente He tratado de creerme que lo que yo siento No es amor Es que no puedo sacarte de mi mente Pequeñas cosas que vivimos tú y yo Son difícil de olvidarlas Pequeñas cosas No, no te pude dar cuenta de mi mente O sea, no me pude dar cuenta de mi mente No, no, no me pude dar cuenta de mi mente Es que no puedo sacar de mi mente Será quizás que me has hipnotizado Será que me has dejado medio mal No sé, algo ha pasado, o me has envenenado O me has vuelto maníaco sexual Será que tienes un poder oculto Será que me has gustado, yo qué sé Lo cierto es que te huyo, y sabes que es en cambio Lo único que quiero desde el día del hotel Quiero morir en tu piel Quiero beberme tu vida Quiero llenarte de amor De arriba abajo, de abajo arriba Quiero bañarme de ti Quiero poseerte por vida Quiero sentirte latir De arriba abajo, de abajo arriba Hora tras hora, día tras día Será que estoy perdiendo facultades Será que sufro de debilidad Lo cierto es que hasta ahora Yo era un tipo frío Y ahora ya no sé lo que pensar Será que me has fundido los esquemas Y estoy enamorado, puede ser Lo cierto es que es tu cuerpo Lo único que quiero Que soy un pobre gato Y tú me has puesto el cascabel Quiero morir en tu piel Quiero beberme tu vida Quiero llenarte de amor De arriba abajo, de abajo arriba Quiero bañarme de ti Quiero poseerte por vida Quiero sentirte latir De arriba abajo, de abajo arriba Hora tras hora, día tras día Quiero morir en tu piel Quiero beberme tu vida Tú has provocado sensaciones en el lecho Hoy mi cuerpo es embrujado De tus lindos movimientos Quiero morir en tu piel Sí, sí Quiero beberme tu vida Y ahora solo pienso en poseerte Ahora quiero compartir mi piel contigo Quiero morir en tu piel Quiero beberme tu vida Sí, sí, sí Beberte poco a poco Porque quiero saborearte Hasta entreagar mi vida Y perder todo el sentido Quiero morir en tu piel Sí, sí Quiero beberme tu vida Mira, mira, mira Tú no te cansas Vas a seguir Música Quiero morir en tu piel Sí, sí Quiero beberme tu vida ¿Quién diría? ¿Quién diría? Que soy un loco enamorado Un monarca de tu vientre Que termino y sigo amando Quiero morir en tu piel Sí, sí Quiero beberme tu vida Eres la mala que en mi cuerpo Siento algo vibrar Con tus encantos Cielos de fuego Un hombre nuevo Ha muerto amar Quiero morir en tu piel Sí, sí Quiero beberme tu vida Nena Es que contigo vibro Y tú en mí Quiero morir en tu piel Sí, sí Quiero beberme tu vida Música 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 Gracias por ver el video